Aunque yo quiero, decirte quiero, mi ego quiere impedir Porque adentro existe el miedo de un futuro, decís Ya pasa algo antes, amén, amén Y no sé si es lo mismo, no te espero contigo Tal vez va a ser igual Desnudate, quiero saber que quieres Dime que guardas adentro en tu alma el resto de mi vida En el resto de mi vida Quiero saber que quieres Dime que guardas adentro en tu alma el resto de mi vida No sé si es lo mismo, no te puedo confiar Tal vez no se vea No te encuentras Quiero saber ¿Quién es? Dime qué guardas Dentro de tu alma El resto de mi amor No es todo Yo quiero saber ¿Quién es? Dime qué guardas Dentro de tu alma El resto de mi vida Yo no tengo miedo A ese plazo Pero aún me falta Para descubrir Si me encuentro el espacio En su corazón Yo quiero saber Lo que tú sientes En verdad por mí Yo no tengo miedo A ese plazo Pero aún me falta Para descubrir Si me encuentro el espacio En su corazón Yo quiero saber Lo que tú sientes En verdad por mí No te encuentro el espacio 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 ¡Gracias!